¿Tienes problemas con tu aplicación de Instagram? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar Instagram cuando se atasca con la pantalla blanca y negra. Listo, para ello pues tenemos que hacer dos simples pasos. El primero sería dirigirnos a la tienda virtual, es decir, la App Store en este caso, y si tú tienes pues Android te vas a dirigir a Google Play. Una vez aquí pues en la parte superior vamos a escribir Instagram, listo. Entonces básicamente lo que nosotros vamos a verificar es que no haya nuevas versiones de Instagram, ¿sí? Porque básicamente cuando hay una nueva versión, pues necesitas actualizar pues aquí en la tienda virtual, es decir, la App Store, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, si en lugar de abrir dice actualizar, vamos a dar un clic ahí. ¿Y para qué te sirve esto? Por ejemplo, en las nuevas actualizaciones o versiones te va a venir la corrección de este tipo de problemas, como por ejemplo cuando la pantalla se te pone a blanco y negro, o tal vez no te funciona alguna opción, o no te aparece alguna opción. Entonces básicamente sirve para esto. Listo, luego de hacer pues lo que te acabo de mencionar, vamos a dirigirnos a la ruedita de configuraciones y aquí vamos a verificar, bueno, mejor dicho, vamos a eliminar el caché. Entonces vamos a buscar Instagram y aquí básicamente ya te va a salir la opción si tienes Android, claro está. Pero si tienes iPhone, pues la única manera que tenemos para hacerlo es desinstalando la app. Entonces vamos a ir a General, Espacio en iPhone y aquí vamos a buscar la aplicación y vamos a dar un clic en Desinstalar.